En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Tomás, ahora es para todo el país, él es el presidente para todo el país, ya que lo escogieron, de que vean las necesidades que ocupamos todo Costa Rica. Concentrarse más que todo en esta famosa corrupción que tenemos, que es lamentable que en un país como Costa Rica haya tanta corrupción. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es limpiar la corrupción que hay en este país y como él dice, hacer una unión de gobierno. Bueno, que yo creo que esto es lo mejor que puede hacer este gobierno, este nuevo presidente, hacer una unión donde involucre no solo a los demás candidatos que quedaron por fuera, sino a todo un país. Ya, yo creo que este país está muy destruido, tiene que componerlo, puede ser muy honrado y definitivamente eliminar la corrupción que es lo que está afectando al país y que sea un buen presidente para todos, para ver si sacamos el país adelante. Ya, y definitivamente no solo para Pérez Celeón, sino para todo el país, que se ponga la mano en el corazón y que ataque duramente lo que se llama corrupción, porque este país los partidos lo tienen abrazado con los tentáculos, el push, el PLN, unido al PAC, la corrupción completa. Entonces, que por favor ataque esa corrupción que nos tiene agobiado este país. En primer lugar, ojalá que el plan de gobierno que él está planteando sea como se dice, y que todo el que va a trabajar en el gobierno que sea honesto, porque eso es lo que se ha perdido en este país, los valores de las personas que trabajan en los puestos de gobierno, creo que eso sería lo que... Ojalá que sea un buen gobierno para que los ayude, no para este cantoje, no para todo el país, porque como estamos ya, usted sabe que un gobierno ahora, nadie, nadie, nadie viene a hacer, a hacer nada, mucho, viene a hacer un gobierno, como ligera, arreglar cosas que tal vez no, ya no, no, este país ya no, no, como está este país enjaranado, no vive. Ya, que se porte un poquito mejor con la gente, bueno, quién sabe, yo creo que ahora no, no, no hay presidente que pueda arreglar, solo él y arriba puede arreglar esto. Que se porte bien, que haga las cosas como tienen que ser, ya que tuvo tan buena suerte de ganar, porque ya en lo que es seguridad y en todas las cosas, la verdad es que sí le ocupamos un buen gobierno porque ya hemos tenido bastante problemillas atrás, entonces que se ponga las pilas. A un presidente su honestidad y trabajo para hacer las cosas bien, pero ahí eso es tan difícil que se vea ahora en un gobierno. Lo veo así yo, ¿por qué? Porque para hacer cosas buenas hay que quedarle mal a gente que está a la par de ellos. Y el bien sería solo para los que más necesitamos, porque ellos, si hay un momento, automáticamente es para todos.